Hoy presentamos rechazados, solos y muy tristes en San Valentín. Señor Rafael, le llamo de la compañía Teleamor para ofrecerle la promoción en pareja. Ay corazón, dime, ¿qué es lo que me quieres decir? Uy, no es fácil la verdad, pero yo creo que ya estuvo lo nuestro. Pero, ya no puedo seguir más contigo, la verdad, ya no te amo. Y mañana está en Valentín, ¿cómo que ya no quieres andar conmigo? No, por favor, dame una oportunidad más. Por eso mismo, mañana está en Valentín y no quiero gastar nada, lo siento. Qué grosero eres. Mami. ¿Qué pasó, hija? Estoy triste. ¿Ahora qué te pasó? Pues es que ayer que me dejó a Raúl y ahora que es San Valentín, ¿qué voy a hacer? ¿Vamos al cine? No, hija, conocí mucho a Shantindar. Voy a ir ahora, a una cita. Ay, mamá, tú con esas cosas, qué ridícula. Pues se miraba muy guapo, ¿eh? Déjame decirte. O sea, ¿prefieres ir con alguien desconocido? Ay, hija, ¿y tú cuando te vas con los hombres nadie te dice nada? ¿Qué molesta? ¡Hija, ya me voy! Ok. ¿Raúl? Ay, hija. Ay, hija, yo ya me voy. Nos vemos al rato. Bye. Ay, a ver qué hay en la tele. Ay, esa película me encanta. Si estuviera mi novio aquí, pero ya no lo tengo. Ay, la veamos juntos siempre. Vamos a cambiarle. Ay, no. Esto está súper dulce, ¿no? No puedo. Ah, ya. ¿Por qué? A ver, ¿esta otra? Ay, 50 sombras de Grey. No, no, ahorita no puedo pensar en eso. Estoy sola y no hay nadie que me pueda hacer eso. ¡Otra! Ay. Ay, qué lindo. Ey, bro, ¿no quieres ir conmigo a unas chelas, eh? No, ya tengo compromiso con mi novia, wey. Ay, qué naco. ¿Por qué, wey? Pinche amargado, nomás porque no tiene novia. ¿Quién sigue? Eh, yo, para Diana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Mesa para dos? Ay, querido, ¿estás viendo a alguien más? Tengo sola. Una disculpa, señorita. Lo que pasa es que como es día de San Valentín, me imaginé, pero mesa para una. No sé qué es eso, no sé qué es eso. Pase, por favor. Gracias. Rehuso a pasear San Valentín solo. No. Voy a buscar a Liliana, el amor platónico de... Bueno, nunca fue mi amor platónico, fue el amor de mi vida. Hasta ahorita es el amor de mi vida. Liliana era del kinder. Ahorita te voy a encontrar. Ay, mira qué guapa se puso la Liliana. Ja, ja, ja. Y ya, ya chingaste. ¿Qué? Ja. ¿Se casó? ¿Cómo que se casó? Y con ese. Ve nada más, parece un pinche albañín. ¡Ah! Y ve a los pinches chamacos todos feos. No, 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 no. Pinche Liliana. Amiga, ¿cómo estás? Hola, amiga. Súper bien. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ¿qué pregunta es esa? Obviamente que estoy aquí deprimida, 14 de febrero y yo aquí sola. ¿Por qué es eso? Tú pido de Juan Pablo, me dejó ayer. Ay, amiga, ¿por qué te sientes así si tú estás súper hermosa? Sí, ¿verdad? ¿Cómo me puedo haber dejado con este cuerpazo? ¡Maldito! Oye, ¿vamos a comer? Ay, no puedo, amiga. Entré que me tienes una sorpresa. Ay, no, amiga. Vamos, ándale, diré que no puedes. No, ya sabes que te amo, pero pues es una sorpresa que me tienen por 14 de febrero. Está bien, entiendo. Ok. Que te diviertas. Bye. Bye. O sea, rechazada total. Ay, no. Ya sé, voy a buscar a mis ex. A ver. Uno tiene que estar disponible. A ver, Carlos Alberto. Ay, aunque él casi no tenía dinero, pero... Ay, no lo puedo creer. Se fue a vivir en Europa el maldito. Ay, no, qué tonta. ¿Por qué lo decí? Allá no hubiera yo en Europa. Ay, no. No, voy a buscar a Londra. Londra no me va a dejar solo, por supuesto que no. Si tuvimos una bonita relación, aunque nunca entendí por qué me dejó la camija. Ay, ya te encontré. Ve nada más qué cuerpazo chiquita. Claro que vas a decir que sí ahorita. Ay, hija de tu madre. Ahora entiendo por qué me dejaste. Ve nada más. Un chicarrazo de este sugar daddy. Ya decía yo. Ya decía yo con ese dulce rabo verde. Ahora entiendo todo. Ay, ¿quién, quién, quién? Andrés. A ver. Ay, él era súper lindo. Súper tierno. Sí, florea bonito. Me da flores. Ay, qué lindo. No. No te lo creo. Ay, no puede ser. ¿Cómo que...? Ay. No puede ser. Tipo que salió del clóset. No. El maldito perro feliz. Ay, no. O sea, no manches con nosotros. Iba con sus amigos. Uf, no. No te acordó. Ay, ya sé. Pamela. Pamela, claro que sí. Ella me va a decir que sí. Pinche cuerpazo que tenía la prepa. Esta morra me encantaba. A ver, ahorita la voy a encontrar. Mamacita. Sí, ya me acuerdo. Esas pinches corvas que tenía. Ya la encontré. Aquí está. A su madre. Pues, ¿qué le pasó? Ay, güey. Parece que se trabó una ballena. Ve nada más esto. Cancelado. No, pero le voy a tener que hablar a mi tía. Ya que... O sea, de tantos novios que tuve, ¿de qué me sirvió? Estoy sola ahorita. ¿Qué me falta buscar? ¿Qué me gusta? Este chico. Juan José. ¿Qué raro que no tiene Insta? O sea, todos tienen Insta. A ver, voy a buscar desde mi otra cuenta. A ver, voy a buscar desde mi otra cuenta. Total, es puro mercadotecnia. ¿Qué se me hace? Uno necesita de un día para andar ahí con el barato. Ay, pero ni tengo. No, 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 no. No sufran, comadrejas. ¿Acaso hubieran preferido su cita romántica en el sushi barato de a dos por uno? O, ya sé, querían su kombonachos en el cine. O peor aún, querían esa cita en el motel con los espejitos en el techo. ¡Hola, comadrejas! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Jurado y él es Rafael Akiad. Esperemos que os haya gustado nuestro video. Ay, sí. A ver, cuéntenos. ¿Qué hacen ustedes esta manetín? Yo me la paso llorando con el control en la mano. Pásenme el rollo de papel, por favor, porque aquí es bien drama. Súper dramático. No, no es cierto. Hasta para grabar sufrió. Porque se acordaba, se acordaba de sus ex. Solamente he tenido dos, así que no hay mucho que recordar. ¿Dos? He tenido dos. ¿Cómo me dijiste que tuviste más? Ellos no cuentaban como es. Oh, ya sé, continuada. Queremos agradecer a nuestros amigos Rafael. Otro Rafael. Y Raúl, que nos apoyaron en estas escenas. Ya más adelante vamos a hablar de ellos. Y esperemos que la pasen súper bien. Anda como muy serio, ¿verdad? Les digo que sí. ¡Qué no! Díganle que le pega duro en su corazóncito de pollo. No puedo hacer esto. El papel. ¿Dónde estás a Rafa? Con tanta energía. Lo necesito aquí. Este mes sí es el que me pone así muy melancólico. Este mes es mi cumple también. Bueno, ya después de 14 de febrero nos vamos a celebrar. Party, party. Woo! Ok, como orejas, pues, ¿qué les podemos decir? Que nos comenten, que se suscriban, que lo compartan, que le den like. Y que nos cuenten sus experiencias ahí en los comentarios, ya saben. Y pasenla súper cool. Ya, ya pasó. Ya pues, ya pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!